Mañana es productiva No da mucho ¿Qué pasa? Maquinaria, semana 9 Rolatultra Pirineo Aquí estamos Esto ya es la semana que viene Tenemos un invitado especial Manos tijeras Un ex participante A la tercera va la vencida Cuando sea Esa rodilla que Esa rodilla ya se puede andar un poquito Ya empezó la recuperación La recuperación ya está Buenas noticias Entonces la semana 9 Ha sido un poco Entre este que era rodilla Y yo con el golpe del coctis Tenía una luxación del coctis ¿Qué me solucionaron? ¿Qué me solucionaron? El fisioterapeuta Por una Con un trabajo manual Con un trabajo manual Vía perianal Entonces Nada Tenía unos espasmos en los ligamentos Que se unen al coctis Y nada Fue relajarlos Colocar el coctis Y a funcionar Y ya está Pero estuve dos semanas También con la rayada De que hostia Me duele al bajar Me siento raro Sensaciones Raras Tío Raras Al final salí una semana De 65 kilómetros a pie Con una salida en bicicleta Fue de acero Muy suave Pero ya te digo Fueron sensaciones en bici Raras ¿Sabes? Raras Que no Molaron ni un pelo Pues lo he dicho El martes le metimos Una hora y media De gravel A cero Todo muy suave Con las sensaciones Un pelín raras Por las luchaciones Del coctis Supuestamente El lunes Habíamos hecho un poco De gimnasio Y creo que De coger pesas Y de reclinarme En algún banco Me resentí también Un poco De la zona Lumbar Y del coctis Pero bueno Después de esto Miércoles Serie sin subida Dos por quince minutos Buenas sensaciones Subiendo Ahí sí que no hay problema Pero bajando Es inconveniente Sensaciones Muy raras Hasta que me arreglaron Entonces Prioricé el descanso El jueves El viernes Fui por una activación Y mismas sensaciones Y justamente El viernes Antes de la Backyard Ultra En la cual hice Cuarenta y cinco kilómetros Hice una activación De media hora Y también fueron Sanciones súper raras Para que veáis La diferencia Entre un día Y el otro Fueron muy locas No esperaba Hacer cuarenta y cinco kilómetros Después de una semana Tan peculiar A nivel de sensaciones Físicas Pero bueno Conseguimos hacer siete vueltas Con la mirada Puesta en un tapirineo Y quedó Un entreno Perfecto Mental Físico Y de testear muchas cositas Comer sólido Comer suplementación Que probaré En un tapirineo Etcétera Muy bien Muy bien Tenemos otro corredor De gran carneta No olviden mostrar Su donzal Porque no olviden de hacer